Después de tres años sin trabajar en la pantalla chica, Laura Aboso parece tener los días contados en Televisa, y desesperada por volver a la televisión, se rumoró que aceptaría un contrato con TV Azteca. Un video de la cuenta Chacaleo dio a conocer que en diciembre de 2015 se pudo ver a Laura Aboso en señal abierta y a partir de esa fecha ella batalló por regresar a un espacio en televisión, pero Televisa ya no quiso saber más de la estrella. La negativa de la contratación de Laura Aboso se centró en que la conductora es repudiada por muchas personas en México y a pesar de que presentó varios programas piloto, las altas esferas de Televisa no estaban contentas con los temas. Chacaleo afirmó que Laura Aboso tiene un contrato que estipula que su imagen deberá aparecer en la pantalla chica en determinados periodos, una cláusula que obligó a Televisa a transmitir sus programas de antaño. En los pasillos de Televisa se declaró que Laura Aboso estaría próxima a terminar su relación laboral con la empresa de San Ángel para probar suerte en otra firma. El clip explicó que Laura Aboso comenzó a tener acercamientos con los ejecutivos de TV Azteca con la intención de reincorporarse a las filas de la Jusco. El regreso de Laura Aboso a TV Azteca se daría luego de que en 2010 triunfara con el programa Laura de Todos, sin embargo, decidió irse a Televisa en 2011 para dirigir la emisión titulada Laura. ¿Cuál será el destino de Laura Aboso en televisión? Fotografía, YouTube con información de Chacaleo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!